Habíamos creado un equipo difícil, en ningún momento lo que pasó fue por el exceso de confianza, ni por no tener la letra lesson aprendida porque lo habíamos estudiado bien, lo que pasa es que son partidos que se dan, es cierto que ahora el equipo ha dado otro golpe en la mesa, va otra vez fuera de casa y quería creer un equipo difícil, un equipo difícil porque tiene buenos números, tiene buenos jugadores, sobre todo arriba jugadores muy dinámicos y atrás son duros, entonces va a ser un equipo complicado, de hecho los números están ahí, no creo que lleva menos por en contra que Lucan incluso, que Lucan aquí me pareció defensivamente un equipo espectacular, pues imagínate, si va menos goles en contra, algo bueno quiere decir, entonces tenemos que estar con los cinco sentidos porque no queda otra, es la única manera de sacar los partidos adelante y sobre todo contra rivales de esta talla.